Elaborar un artículo científico conlleva mucho tiempo. Esa era una frase que me pasaba por la mente, pero gracias a que empecé a trabajar en equipo, empecé a tener contactos internacionales, pude lograr con éxito publicar un artículo científico. Mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. Tengo algunas publicaciones en revistas Scopus y otra producción académica que he logrado durante muchos años de experiencia. Realmente te diré que esta frase a veces nos limita, pero sucede esto porque tal vez no tenemos en cuenta el tipo de investigación que queremos publicar. Dependiendo del tipo, pues vas a establecer el tiempo que te conlleva lograr con éxito esta publicación científica. Pero además, también debes de darte cuenta que si tú trabajas en equipo, vas a poder distribuir las actividades y de esa manera poder tener el artículo en el menor tiempo posible. Pero tampoco quiero decirte que eso se va a lograr en una semana, en un día o en un mes. Va a depender mucho de cómo se trabaja en equipo. Y por eso es que si tú quieres elaborar un artículo solo, pues te recomiendo que reflexiones, porque allí necesitas de preferencia empezar a pensar cómo es que puedes tú establecer contactos con otros grupos de investigación para que de esa manera tengas tus publicaciones científicas. Si quieres saber más, te he grabado una masterclass totalmente gratuita, donde vas a aprender la ruta y las herramientas efectivas para que puedas tú, por fin, publicar con éxito tus artículos científicos. Y si quieres tener nuestro contacto, nuestra ayuda y acompañamiento, también te estoy dejando un enlace para que puedas ponerte en contacto con nosotros. Dale click en este momento abajo para que puedas ingresar a esta masterclass. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!